el ejercicio de imaginarnos que le propondría el ministro de energía y petróleo al presidente de la república nos ha obligado a concretar y a utilizar el difícil corto verbo de las decisiones precisas. Por ello, ya es un ejercicio de mucha utilidad. Felicito a los organizadores y agradezco la gentileza de permitirme participar. Empecemos entonces. Señor presidente, esto es lo que proponemos. Lo primero es lograr la gobernabilidad de lo que queda de PDVSA. PDVSA es la empresa que ha utilizado el Estado venezolano para el asunto de los hidrocarburos y por ello es el mecanismo lógico para el inicio de la tarea. Cualquier otro esquema crearía en los momentos iniciales más problemas que beneficios. Este ministerio, con ayuda de otros organismos, asegurará el respaldo de fuerza para la protección de los trabajadores, empleados y las instalaciones. También este ministerio le propondrá al señor presidente una junta directiva con ejecutivos muy calificados con gran experiencia en la PDVSA 2002 o anterior. Señor presidente, le daremos a la junta directiva estas recomendaciones como directrices principales. Primero, evitar hacer muchos cambios. Es preferible tomar el mando sin agregar más problemas a los muchos que ya existen. Así que los cuadros de organización, los sistemas financieros, los sistemas de nómina, todo en general, lo mantendremos igual y ya habrá mejor oportunidad para irlos cambiando. Debemos hacer una toma de mando con un mínimo de trauma en el personal que permanecerá en su sitio. Esto no será fácil, pero tendrá que hacerse para beneficio del proceso. También debe ejecutarse en toda la corporación una evaluación técnica y financiera de las instalaciones, inventarios, asientos contables y todo lo que permita mostrar el estado en que se encuentran los asuntos y que tengan, además, validez legal de manera de proteger a las nuevas autoridades de cualquier irregularidad previa. Otra directriz de suministro de suministro de gasolina, diésel y gas para nuestro mercado interno. Así las cosas, señor presidente, la Junta Directiva de PDVSA hará todos los nombramientos del resto de la organización, nuevamente asignando a ejecutivos con experiencia de la PDVSA pre-2002. Deberemos también integrar a PDVSA como una filial y nombrar su Junta Directiva. Señor presidente, una extendida recomendación es la de crear una agencia de energía, pero esto deberá esperar su concreción legal. Podemos, sin embargo, iniciar su operación utilizando una de nuestras filiales, como es la Corporación Venezolana del Petróleo, y asignar a ejecutivos y técnicos de alto nivel que actuarían inmediatamente en algunas de las funciones de la agencia, como serían la de interactuar con las empresas mixtas y establecer nuevas estrategias. También ser asesores del Ministerio y de la Asamblea Nacional para acelerar lo referente a la reforma o nueva ley orgánica de hidrocarburos y, además, comenzar de inmediato a desarrollar un plan de apertura petrolera. A pesar de todos estos nombramientos, señor presidente, resolver el difícil problema del mercado interno tomará tiempo y esfuerzo. Así que deberemos durante un periodo largo importar gasolina, propano y fertilizantes en las cantidades y tiempos mostrados. No hay duda que por el altísimo impacto social de estos tres renglones deberían ser considerados dentro de un plan serio de ayuda humanitaria, bien sea como productos o su equivalente en dinero. Si esta opción no fuera factible, deberemos reducir las cantidades mostradas, importar con dinero del fisco y aceptar el descontento general por la placer. La otra opción sería aumentar el precio de la gasolina a un equivalente de 0.25 dólares por litro, que es todo de los personales que el momento es el adecuado para aumentar el precio, pero esto será, señor presidente, su decisión. Para el plan de solución del suministro de gasolina y diésel se muestra un resumen de las principales acciones. La meta es producir y refinar 500.000 barriles diarios de cubo entre Amuay y Puerto La Cruz con esto se producirían 200.000 barriles de gasolina que cubrirían la demanda nacional. Por supuesto, en el área de producción el énfasis se haría en los campos tradicionales optimizando los pozos categoría 1 y reactivando los de categoría 2. La reanimación de las empresas vistas para aumentar su producción también sería un factor clave. De acuerdo a toda información disponible, las refinerías de Amuay y Puerto La Cruz son las que presentan mejores condiciones para emprender un proceso de reparación limitada a los 500.000 barriles de refinación y, por supuesto, se deberá revisar y acondicionar toda la cadena de suministro como tanqueros, terminales y flota de cisterna. Tardaremos más de seis meses en alcanzar los 500.000 barriles, pero mantendremos este plan hasta llegar a la meta. De la misma manera, se actuaría en lo necesario para recuperar la producción de gas en cada una de las áreas mostradas. Resolver los asuntos pendientes de deudas y condiciones con los licenciantes puede dar un gran impulso a la producción de gas y también la reparación de las plantas de compresión en Oriente. Señor Presidente, todas estas reparaciones dirigidas a resolver el asunto del mercado interno requieren un presupuesto considerable. Un grupo de PDVSA tendrá la tarea urgente de solicitar un préstamo de una o varias entidades por 5.000 millones de dólares que podrá ser pagado en cinco años. El pago del préstamo y sus intereses sería honrado con el producto residual de la refinación de los 500.000 barriles diarios que está estimado en 200.000 barriles. Su valor de venta anual es de dólares para el pago de esa deuda. No sé en este momento, señor Presidente, si será suficiente, pero dependiendo de lo real, que encontremos, tomaremos otras decisiones. Sí, sí. Ok, este plan, este es el plan para los primeros meses, señor Presidente. Por supuesto, muchas otras actividades de gran importancia se estarían ejecutando en paralelo. Esta es solo una muestra de alguna de las principales. como es, señor Presidente, hay mucho que hacer, mucho esfuerzo colectivo. No es fácil, no es fácil. Por fortuna, decenas de expertos de la industria han escrito sobre qué hacer en cada uno de los asuntos a resolver. Ciertamente, PDVSA va a ir cambiando, integrando al sector privado de una forma enérgica y amplia. Esto lo hablaremos en el futuro. Señor Presidente, de estar usted de acuerdo con este plan, procederé inmediatamente a implantarlo. Eso es todo. Gracias por ver el video.